Pensando si decidete que me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Ahora si Se va corriendo la rejilla, ha descendido El toro que lleva por nombre, el chipotle Es el toro de rifles, compa El chipotle Cárdeno claro, bonito Bien puestos, pitones Ya tiene la distancia correspondiente, amigo rejero ¡Claro! Toro de buen encaste, toro bien comido Imponente el ejemplar A partido Vamos a dejar que se aleje el ejemplar No nos citemos aquí de la reja Se abre la reja, señores, por 750 pesos Por allá nos dicen que la descendencia de unos zapatas Va a entrar al gozo taurino a rifársela Pone 100 pesos más el amigo Willy Garrido 850 pesos Se abre la reja, fuerte los aplausos ¡Ay valiente! ¡El banquero gradado! ¡Pícale, compañero! ¡Pícale, pícale! ¡Ay! ¡Ay tira, señores! ¡Prohibido parpadear! ¡El lanzo libre! ¡El lanzo libre! ¡El lanzo libre, libre! ¡El lanzo libre! ¡Demasiado pequeño el ruedo! ¡Pícale, compañero! Pero se la está rifando Este cobre, embajero ¡Vícale que te corta los terrenos! ¡Ay! ¡Ole, bonito! ¡Está ya, compadre! Pícale el lazo Hay 850 Viene la correteo, despega Despega el ejemplar El chipotle Déjenme solo, dice Que fui el único Que se ha arriesgado la vida La cabalgadura Lago pare, cuidado Tres son de sol Lago pare Ahí está Lazo preciso, lazo macizo Lazo bien ejecutado Venga pa' que se entretenga El lazo ya está al lado Vamos a devolver sola Vamos a dejar que regresaron Ahí están las piernas Lazo preciso, lazo macizo Para todo Bravo Maquero ¡Gracias!